Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que me estéis viendo, bien, es el que escucháis de fondo, es mi pájaro, una de los pájaros que tengo, que es bastante escandaloso, que cuando no estoy cerca, se pone a llamar la atención y a llamarme. Bien, yo os comentaba, hoy vamos a seguir con los vídeos de Arduino, en este caso, como estáis viendo, vamos a hacer un vídeo de Arduino Mega y vamos a conectarle una matriz amplia de LED. En el vídeo anterior vimos que era una matriz simple, de un solo bloque, y en este caso vamos a utilizar varios, que permiten mostrar más textos, en concreto vamos a usar cuatro. Recordaros, el controlador que estamos usando es el Max7219, si usáis otro Max, otro controlador diferente, tendrías que adaptar el código al Max que usáis, al Max José, tendrías que adaptar el código al hardware que estéis usando vosotros. ¿Vale? ¿Qué más nos necesita? Bueno, pues el Arduino Mega y la matriz de LED con este controlador, como estáis viendo. La conexión es muy simple, si os dais cuenta, es el mismo que el anterior. ¿Por qué? Porque en realidad este sigue a este, sigue a este y sigue a este. Van unidos, los pines van unidos, la salida de este va a la entrada, la salida de este va a la entrada y así sucesivamente, todo lo largo que queráis. En cuanto al conexionado, pues es exactamente el mismo que hicimos para la conexión de una sola matriz. Tres pines, reloj, chiseles y datas y dos de voltaje. ¿De acuerdo? Bien, como estáis viendo es muy simple. ¿De acuerdo? Vámonos a la protobar y vamos a ver en la práctica. Bien, ahí te venís el montaje, muy simple. Por otro lado tenemos el Arduino, que en este caso es un Mega, el 2560, y por otro lado una matriz, que tenemos una matriz de cuadro. Esto podemos ampliarla todo lo que quisiéramos. ¿Y qué comentaros? Pues bueno, cinco pines, que es muy sencillito. Ya tenéis los dos de voltaje y luego tenemos tres que van a los controles del Arduino, que serían el CLK, que es el reloj, el H y el data. Y poco más, porque la librería es la que prácticamente no lo hace todo. Vamos a darle energía. Ahí vamos. Claro. En este caso, él ha encendido todos los leds para ver que estén todos bien y luego muestra el texto. El texto se está viendo, termina, se para y vuelve a empezar. Podríamos hacer un texto que desapareciera completo, añadiendo espacios, luego lo vemos en el código, añadiendo espacios al final de la frase, desaparecería, volvería a aparecer, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hacia arriba, hacia abajo, desde el centro, hacia... ...que tiene mucho efecto. En el código he puesto todos los efectos que tenemos sobre el texto, que son bastante... y son bastante llamativos, es muy interesante. Esto lo habréis visto también, sobre todo lo habréis visto en las farmacias, es decir, también en los letreros que nos ponen ahora en las carreteras y cosas de ese estilo dentro de las ciudades, que si os dais cuenta son leds, porque realmente el consumo es mínimo. Es muy pequeñito el consumo con respecto a las bombillas antiguas que había, ¿vale? Y como estáis viendo, pues prácticamente el texto es toda la información que querríamos mostrar. Es muy simplito, muy sencillito y es bastante práctico. Es práctico porque no tenemos que tener una pantalla enorme para mostrar información, sino que el texto va desplazándose y la gente pues lo puede leer. Un texto en una matriz más grande, donde se ve bien con los leyes más grandes, ¿de acuerdo? Bueno, jugámonos al código y lo vemos en el código funcionando. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona. Es bastante simple, pero bueno, tiene esa ventaja que podemos mandar textos. Pues, pues como diría, en la farmacia y en el supermercado y cosas de ese estilo. Bien, en cuanto al código. Bueno, primero vamos a cambiar esto. Ya tenemos que cambiar de medio. Vale, guardamos. Bien. Bien. Bueno, aquí tenemos que bajarnos la librería, que es esta. Bueno, en concreto tenemos que bajarnos dos. Esta que no se veía del... se había dicho el módulo anterior, se veía esta, y luego bajaron esta. Esta es la que hace los efectos de... tiene muchos efectos sobre el texto. En cuanto a esto que he puesto aquí. Esto es por el tema de que según qué tipo de hardware es el que controla vuestra matriz de leyes. Yo pongo ahora esta. He probado esta, y no me funcionaba bien el mío, por ejemplo, ¿no? Y después ya me he ido a este, y con este funciona correctamente. Entonces vais probando hasta que encontré cuál es la vuestra. Bueno, pues aquí incluimos las dos librerías que os he comentado. Que aquí os he dejado donde se descarga, aunque podéis descargarlas también a través de la ministra de biblioteca. Pero si no, lo voy a descargar desde aquí. Bueno, incluimos las dos librerías. Y a partir de aquí, bueno, las variables que vamos a utilizar son estas. El modelo de hardware que utilizamos, cuántos displays tenemos, o sea, cuántas matrices tenemos. En mi caso he puesto 4, el pin de reloj, el pin de chipset, y el pin de datos. Creamos el objeto para manejarlo, y luego lo inicializamos. Bien, aquí, aquí os he puesto todos los efectos que tiene la parola, que es la librería de efectos. Bueno, pues cada una de ellas hace una cosa diferente. Pues elegí el que queráis. Vais probando, lo llevo con su ojos, que siempre probéis. Y aquí lo que hacemos simplemente son las cuatro cosillas que tenemos que pasarles. Fijaros, aquí os he puesto los parámetros, os he puesto así. Os he puesto aquí para que lo veáis. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro, y este es otro. ¿De acuerdo? El primero, el texto que vamos a mostrar. Que es el que habéis visto que salía. Ahora, la alineación del texto. La velocidad que queréis que vaya, conforme vais haciendo el scroll. La pausa, cuando se muere el texto todo, el texto entero. O sea, alguna vez que ha pasado el texto entero, ahí se para. Si queréis que tenga o no tenga pausa, pues le ponéis el tiempo. Y luego aquí, el tipo de animación. Aquí, fijaros, esto coincide con esto de aquí. ¿Lo veis? Aquí para el cruise left, para el cruise left. Es decir, scroll a la izquierda. Tenemos con la derecha, hacia la esquina, hacia abajo, hacia arriba. Abriendo y subiendo, comentaros que teníamos muchísimos tipos de scroll. Bueno, pues esta es la librería que os comenté que era bastante interesante de utilizar para ver mensajes. Y bueno, evidentemente, cuantas más matrices utilicemos, en vez de 4, pulsamos 10. Más texto verá el usuario. Porque el texto puede ser todo lo largo que queráis, pero en 4 matrices se ven menos letras que si usamos una de 10. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahí está. Si tenéis cualquier pega, cualquier duda o algo, me lo hacéis llegar a través de los comentarios. O bien, a continuación, os voy a exponer diferentes formas que he tenido de poner en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Pues bueno, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Pues bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre os pido, darle al like, al dedito para arriba, para que yo sepa que voy bien orientado hacia las cosas que más o menos tienen interés para vosotros. También os pido que, bueno, que si queréis estar informado y demás, pues le deis a la campanita y así el sistema de YouTube, pues os avisará cada vez que subo un vídeo. Como ya sabéis, intento subir uno todos los días o si tengo más tiempo, subo un cuanto más. ¿Vale? Si suscribiros al canal, ¿vale? Y así veis todas las cosas que voy creando en el canal. Y bueno, iré añadiendo también cosas nuevas, listas nuevas de producción y cosas nuevas. Bueno, he creado distintas formas de comunicaros conmigo. Bueno, aquí tenéis una de Facebook, por Twitter o por Instagram, ¿vale? La de Facebook es José María Méndez Ruiz Ternolopia. En Twitter he creado Ternolopia y en Instagram, pues igual, he creado José María Ternolopia, ¿vale? Como estáis viendo. A través de Facebook o, bueno, por Messenger o incluso por correo electrónico os podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Por si me queréis seguir en Instagram y demás, que iré publicando cosillas en el Instagram. Habrá cosas que publicaré en el Instagram o en Twitter y en Facebook. Y así, depende de cómo yo vaya viendo, pues en el vídeo más avanzado o un poquito más lentillos, pues iré en una plataforma o en otra. Y si creéis que, bueno, como estáis comentando algunos por el mes, señor o por correo electrónico, si queréis que haga alguna cosa en concreto, pues me la ponéis. Y yo si puedo echaros una mano, pues como siempre os echaros una mano. Los comentarios vuestros siempre me vienen muy bien, la verdad. Tanto en los vídeos como por correo electrónico, ¿eh? Y sobre todo, bueno, pues si me dejáis algún error me lo corregís y me mandáis cualquier cosilla que queréis que corrija en el vídeo, que añada. O que, bueno, sea con una versión un poquito más moderna. O sea, pues mucho mejor, porque como yo siempre digo, y de aquellos que me seguís ya estáis acostumbrados a ellos, es que dos cabezas piensan más que uno, dos cerebros piensan más que uno. Y todo lo que aportéis, pues siempre sirve para que los compañeros aprendan y yo el primero, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os vaya todo bien, amigos. Venga, hasta otra. Venga, hasta otra.